No pasa nada, tienes todo el tiempo del mundo Acabo de eso, de escribir, ¿sabes? No existe mi cabeza todavía No existe Venga, ya Tiene que quedar perfecto Hay mucho tiempo Yo, toma veinte y catorce Ahí va Yo, entre el amor de una semana a los te quiero es para siempre Desde el primero ya sabía que iba a dolerme Por dentro arde, por fuera duerme ¿Quién coño va a olvidarse de este uno de diciembre? Me han fallado mucho pero todavía me guardo Unas bajo la manga por eso es que entré y me salgo Cuidando al ángel de su demonio Me siento en lo más alto sin haber tocado el podio Setados en la cima están fumando y sonriendo Te beso mientras puedo por si no volver a vernos Cuido de las páginas que todavía no he escrito Lo que queda por vivir debe de ser lo más bonito Derrocho tanto siempre mientras tanto Mi mente siempre huye de los llantos Encanto, mi canto es distinto Te encanta mi instinto Si quieres cuatro soles trae un pincel que te lo pinto Trae mechero, rompo piedras con estilo Te hice el boca a boca por si te faltan latidos Te dejo en estas páginas, te escapo del olvido Yo siempre he sido arte y darte dolido Tengo los colores de la gama Meterte en la cama, dejarte en llamas Tú no lo haces, tu alma me llama Todo o nada, tu boca se calla Me ama, mis formas, leyes o normas Hay un tesoro, te informo El oro, la tumba en forma Rotos pero vivos El lujo de saber que te emocionas Será todo lo que escribo